José Joaquín Ortiz La bandera colombiana Primera parte ¿No oís? Es cual la voz de gran torrente Con las lluvias de Dios acrescentado Que baja de los Andes Despeñado, raudo, tremendo Azordador, rugiente ¿No oís más cerca ya? Se une a los ecos El ruido de música guerrera Que en alas de los vientos desatado Colma el ámbito inmenso de la esfera Pero ved más allá Cómo se avanza Entre un bosque de aceros refulgente Que del sol a los rayos reverbera Del pueblo entre la ola Al firmamento azul Eñesta y sola De nuestra patria La inmortal bandera Y sube al Capitolio Y los clarines Sueltan su aguda voz Retumba el trueno Del cañón en los últimos confines Oh salve a ti Magnífica y sublime Ungida con la sangre de los bravos Muertos en la pelea Oh salve a ti Quemada por el fuego De las contrarias huestes Tú, poder, gloria y de la patria idea O la bandera de la patria es santa Flote en las manos que flotare Ora volviendo vencedora Entre lluvia de flores Al son del himno que su gloria canta O de la adversa lid Acaso vuelva Oh de la patria La bandera es santa Y si hay un ciudadano Que pensando en el secreto de su alma Diga Está en indignas manos Él se puede a su madre negar En su ira insana No tiene corazón Y entre sus venas Empobreció la sangre colombiana Cuando lanzar un pueblo Dios dispone En la espléndida senda de la historia Da la señal de marcha Y en la mano de sus caudillos pone El pendón que ha de guiarlo Cual un día mandó sobre Jacob La parda nube Que flotando en el aire Fue en el desierto Misteriosa guía Y en el velo Que al sol En onda suave Desarrollan los céfiros Escribe con invisible dedo Y caracteres arcanos Que leer tan solo él sabe Cual su rumbo será Si habrá bonanza Que tempestad vendrá La hora de gloria La hora del cautiverio La del rescate Y de la gran victoria Puso en una Las águilas caudales Del claro Inmenso cielo Emperatrices Un asesillo en otra De los rayos Que procelosa nube Al mundo lanza Y en otra Derramó de oro Las lices Como emblema De fuerza O de esperanza O de dominación O de ruina Así A la verde erina Dio el arpa gemidora Alto don Al que pena Y al que llora Y puso por presagio Al gran destino Que reservó A la iglesia Sobre el delgado lino Que al vendaval De tempestad Se mueve O al tenue soplo De favonio suave Y en que juntó Al vellón De pura nieve Un rayo De la frente De la aurora Del pescador La milagrosa nave Y cuando Crió a Colombia Generoso Rasgón Girón Del iris Radioso Que tras la tempestad Alegra al mundo Y lo entregó A Bolívar Y Bolívar De triunfo En triunfo Lo llevó De donde Orinoco Se lanza Al mar profundo A donde El Potosí Su nivea cumbre En la región Del firmamento Esconde Zigón Caio Añec amor Añe El Potosí AlCL